De que se abran ya las clases. Ahora, como decía la representante de UNICEF, en estas seis semanas que quedan, que se aperturen los colegios para hacer ensayos y error y aprender. Por eso, para hablar de esto largamente, estamos en un enlace vía Zoom con Omar Neira, experto en salud pública. Ustedes ya lo conocen porque lo hemos tenido varias veces al doctor Neira para que nos explique de qué se trata esto nuevamente, porque hay que llamar la atención del Estado porque parece que hasta el día de hoy no entienden. Bienvenido, doctor Neira, a las cosas por su nombre. Muchas gracias por estar aquí. Karina, gracias a ti, encantado. Siempre ha sido una voz importante en este pedido del retorno a las clases desde hace muchos meses. Así que agradecerte mucho por ello. Muchas gracias a usted. Mire, yo la vez pasada estaba que hacía rabias aquí porque me encontré con un gobernador regional y este gobernador regional nos decía, y quiero que usted nos explique por qué no es un logro, por qué no se puede presentar como un éxito, por qué esto es dramático. El gobernador regional nos decía de que ellos, era el vocero de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, nos presentaba como un logro en Apurímac de que ellos tenían hasta el momento el 15% de semipresencialidad, el 15%, y que ellos estaban esperando las vacunas y que las vacunas estaban íntimamente ligadas para lograr el 100% de presencialidad en marzo. Entonces yo le decía, y le trataba de explicar que las vacunas no tenían nada que ver con la semipresencialidad de ahora para poner en marcha los protocolos y la presencialidad en marzo del 100%, eso por un lado. Y por el otro lado decía de que estaba pidiendo un bono para poner a estudiar a los chicos, un bono para los maestros y poner a estudiar a los chicos en enero y en febrero. Y cuando me dijo poner a estudiar a los chicos, se me pararon los pelos, porque más allá de matemática, lenguaje, yo decía, y lo emocional, y el juego, y lo lúdico, los niños no están sufriendo, no me habló de eso, sino me habló del bono y me habló de llevar a las clases a los chicos. Y yo le dije, ¿por qué no hacen eso en noviembre y en diciembre? ¿Cuál es su perspectiva sobre estos dos puntos que me presentaban como un gran éxito los gobernadores regionales que están a cargo de la educación al interior del país? No, Karina, el análisis es amplio, pero claro, pareciera que si tienes 15% de nada, pareciera mostrarte un éxito. Pero si tú tienes 15% de lo que sería 100% como es en los países en Latinoamérica, es un fracaso. Y hay que decirlo así, Karina, yo también soy educador, docente universitario. La educación en el país, desde la preescolaridad hasta la universitaria, ha fracasado en dos años. Es un fracaso. Yo escuchaba algún comentario de alguien que decía, mi hija ingresó a estudiar medicina hace dos años, está en cuarto ciclo y no ha pisado las aulas. ¿Cómo aprende anatomía? ¿Cómo aprende algo? Y estoy hablando de que la virtualidad a nivel universitario reemplaza en algo, pero imagínate de los pequeños. Y entonces, hay varias cosas. Primero, creo que hay que desmitificar que la educación solo es matemáticas, geografía, historia. No, la educación del ser humano es completa. Y la educación es para el desarrollo humano. Y en ese concepto, la presencialidad es vital. Y no hemos comprendido como país esa importancia del ser humano. Y solo le dedicamos en el gobierno anterior todas las balas a las famosas tabletas que no funcionaron en un país donde la tecnología, la información, es caótica. Y entonces, cuando tú tienes tomadores de decisión que te dicen, esto es un éxito, al igual que en el tema sanitario, pero luego podemos hablar si hay algo de tiempo, entonces te pones a reflexionar. A ver, desmitifiquemos. La educación es más allá de adquirir conocimientos. Eso es importante que la sociedad entienda y comprenda. Necesitamos entender que más allá de las vacunas y condicionar a las vacunas, el regreso a la escolaridad es un error. ¿Por qué? Porque las vacunas no impiden contagio, Karina. No impiden contagio. Y se ha demostrado, tú lo mostrabas hace unos momentos en la presentación de la activación que hace UNICEF hoy en día, se han hecho innumerables estudios. Se ha dicho largamente que las aulas escolares no son centros de contagio. Existe riesgo, sí, como en toda la sociedad, pero una casa tiene más riesgo a recibir visita que la escuela. ¿Por qué? Porque los ambientes, si son ventilados, si se guarda el distanciamiento de un metro, ahora te explico por qué tiene que ser un metro, podemos tener lugares más o menos seguros para algo que es importante y fundamental, educar para la vida a nuestros chicos. Pero si seguimos, como por ejemplo, se está insistiendo en que CEDAPAL tiene que intervenir para poder dotar de agua de todos los colegios, colegios que no tenían agua antes de COVID, no puede condicionarse ese retorno, porque además, si entiendes el contagio del COVID-19, de la enfermedad, es a través del aerosol. ¿Y cómo te proteges del aerosol? ¿Y cómo te proteges del aerosol con mascarillas? Hace dos días salió un estudio mundial, el primero de su género de 30 estudios de metanálisis, que te decían que el mecanismo para evitar el contagio es la mascarilla. Entonces, eso funcionó bastante bien. Y si a eso tú aumentas ventilar, y se hicieron estudios de muy buen nivel, que acaban de ganar premios a nivel mundial, donde te dicen, si tú a las mascarillas ventilas el espacio, las posibilidades que una persona contagiada, que es el profesor, contagia a 24 alumnos, se reduce a 0.5%. Entonces, el riesgo existe, pero es el más bajo de toda la sociedad. Y entonces, en ese análisis, creo que los tomadores de decisión tienen que comprender que si no regresamos hoy, no en marzo, no va a ser posible regresar al 100% en marzo. Porque cuando intentemos al 100% en marzo, estaremos como hoy. Ese es un poco el análisis que intento realizar a lo que tú comentas. Muy bien. Entonces, no hay que alegrarnos con lo que es un fracaso. Cuando nos dicen 15% de semipresencialidad, no hay que tener una mirada corta. Eso quiere decir que vamos a fracasar al 100% en marzo. No lo vamos a lograr simplemente. Además, están pidiendo, y lógicamente, hay madres de familia que han visto que sus hijos no han avanzado en nada porque fue un fracaso lo de las tablets, ¿no? Entonces, están pidiendo nivelación. La nivelación se debe dar ya. Es una buena idea estar pidiendo bonos para los profesores enero y febrero para estudiar matemática, lenguaje, geografía, y no hablar nada de esta situación emocional de los niños. Los niños no han sufrido. ¿No sería mejor hablar, juguemos con los niños, hablemos de cómo están emocionalmente? Karina, yo creo que es justo el reclamo sindical de mejora de sueldos, de que pago horas extras y todo lo demás. Pero no es no comprender esta crisis sanitaria. Es no comprender al ser humano que está en pleno desarrollo y que necesita del profesor, necesita del espacio escolar para poder reinsertarse en nuestra nueva normalidad. Todos los profesionales, Karina, hemos trabajado en sobretiempo. Yo comentaba en grupos de amigos que nunca había trabajado lo que he trabajado en esta época de COVID. Karina, 5 de la mañana, 4 de la mañana me despertaba en la primera etapa porque había que hacer Zooms con Europa, con Asia. 12 de la noche nos acostábamos. Trabajamos muchísimo y no cobramos más, Karina. No cobramos más por una condición, porque creíamos que podíamos aportar un poco más. Y es pedirle a los profesores que se pongan a pensar en que ellos también son padres y que hagamos un esfuerzo. O sea, finalmente los profesores ganan vacacionales. No es que no ganan un sueldo entre enero y febrero. Mis padres han sido docentes. Yo puedo hablar en primera persona. Y entonces la posibilidad cuando mi padre en febrero, a pesar de estar en vacaciones, hacía siempre cursos para estudiar. Yo recuerdo esa etapa. Todos podemos sacrificar este enero y febrero para condicionar un retorno que va a ser distinto. Ayer en una reunión con las altas autoridades del Ministerio de Educación, le comentábamos esto, que el virus es distinto a otras enfermedades, que no condicionemos que haya en todas las instalaciones escolares agua. Yo sé que va a sonar mal y que me van a decir, Omar, pero estás diciendo que no se laven las manos. Pero si no han tenido durante décadas, no lo van a hacer en dos meses. Y entonces el alcohol puede funcionar en este espacio porque el COVID se contagia por el aire, no por las manos necesariamente, siendo un factor secundario. Y entonces ese análisis de comprender todos como sociedad, de que la educación en este momento debe ser el pilar fundamental de la discusión. Y escuchar ayer al presidente en Cade y decir, van a regresar todos a marzo. Si él no da instrucciones a su ministro de Salud y que diga, necesitas cambiar la 121 para que yo que estoy ofreciendo el 100% de presencialidad pueda conseguir, no es posible si él no da instrucciones claras. Tiene que dar instrucciones claras a su ministro de Educación y que diga, la prioridad sobre la discusión de todo tipo es el retorno. Hay que detenernos ahí para que las personas entiendan. Ayer el presidente estuvo en Cade, lamentablemente yo pensé que él iba a hablar más, dedicó al retorno a clases 20 segundos, no profundizó. Y el doctor Omar Neira está hablando de la resolución ministerial 121 de la Minedu, que es una herencia de Vizcarra, no del último, creo, ministro de Vizcarra. ¿Qué es lo que dice esta resolución ministerial que no deja avanzar? Pone unos niveles que no se van a poder cumplir para regresar a la presencialidad. ¿Cuáles son y cuáles son los que se deben cambiar? Esta resolución viene de normas del 2020. ¿Y entonces en qué consiste? En que el contexto del 2020, la segunda ola, el 2021, pues sanitariamente era complejísimo para todos, morían miles de personas, o sea, casi mil personas diarias. Entonces, el contexto sanitario era otro. Hoy la evidencia científica nos ha dicho que es distinto y entonces toda esa norma antigua basaba, por ejemplo, que la distancia debe ser en dos metros. Entonces, en un aula escolar, la capacidad máxima en las mejores condiciones es del 25%, en un colegio del 25%. Por lo tanto, no será posible la presencialidad si no se cambia, por ejemplo, el tema de distancia. Esta norma fue dada para que, pues, algunos colegios intentaran retornar en un contexto sanitario complejo y distinto. ¿Por qué es fundamental la del un metro? Porque hay evidencia científica, estudios, estudios científicos, que dicen que si entre un metro y dos metros, de cabeza a cabeza de niños, no de carpeta a carpeta, como implementan algunas ujeles, no existe mayor riesgo por estar en un metro. La ciencia lo ha dicho, investigaciones con miles de niños en pleno estudio, en plena campo escolar. El Ministerio de Salud tiene que ponerse a pensar, pero si no hay este cambio que viene con información del 2020, de la época de Martín Vizcarra, donde nos encerraron a todos sin justificación alguna, donde nos decían que los hombres van a comprar un día y las mujeres otra ya. O sea, esas normas, en términos metafóricos, también están aplicados a la 121 de educación. Y entonces el cambio es fundamental para que este retorno ofrecido del profesor, presidente, que habla 20 segundos, como tú dices, en cada, se concrete. De lo contrario, no vamos a poder llegar a esa presencialidad. De dos metros a un metro, ese es el cambio, de dos metros a un metro entre carpeta y carpeta. No estar pidiendo también que haya agua es lo ideal. Todos queremos que haya agua en todos los colegios, pero no hay, no hay. Y para que les pongan agua a todos los colegios, eso no va a pasar. Entonces, se puede suplir el agua, no es lo mejor, pero se puede suplir con alcohol. ¿Qué otro cambio se necesita de esta resolución ministerial 121? La condición epidemiológica. Uno de los condicionantes de esta resolución indica que tiene que haber valores bajos de contagio. Tiene lógica, tiene sentido. En un contexto de crisis de primera y segunda ola en el Perú, hemos tenido esta situación epidemiológica de fines de julio hasta hoy, Karina. ¿Se abrieron los colegios? No. Yo soy de la opinión de que independiente de las situaciones epidemiológicas, los colegios deben funcionar, porque no son centros de contagio y la educación es prioritaria. Salvo que sea una situación inmanejable como la de marzo y abril, pero fueron dos meses en el Perú, que pueden coincidir con vacaciones para poder cerrar las aulas. Pero en un contexto epidemiológico ideal que pide la 121 es pensar que la educación va a volver en el 2030. Esa situación epidemiológica ideal no se va a dar por mucho tiempo. Algo se ha dado en el Perú en estos meses, pero entonces condicionemos a ir a aprender a convivir con el virus. Esto no es irresponsable, Karina, porque hay que comprender al virus, hay que entender el grupo etario y son muchas condicionantes. Y hoy con un programa de vacunas que más o menos funciona de la mano, no como condicionante, es posible. Pero ese es un factor importante que tiene que cambiar a 121. ¿Y eso pasa en el resto del mundo? El resto del mundo, independiente de sus picos de olas de contagio, está funcionando. No hablo de Alemania, no hablo de Estados Unidos, no hablo de Reino Unido, no hablo de Corea, que para ellos la educación nunca se cerró. Hablo de Colombia, hablo de Chile, hablo de Argentina, hablo de la propia Venezuela, Karina. La propia Venezuela hoy tiene colegios funcionando con una crisis sanitaria como la nuestra o tal vez peor que la nuestra. Y entonces los factores epidemiológicos deben ser controlados, no condicionantes para la apertura, porque de lo contrario no vamos a abrir los colegios en los próximos meses. Bueno, tanto que le gusta a Venezuela, está muy bien que haya puesto ese ejemplo. Muy bien, ahora está en debate el tema del carnet de vacunación que se va a dar porque ya es una norma. Hay profesores que todavía no se vacunan. ¿Es necesario que los profesores estén vacunados? ¿Se les tiene que exigir para entrar a una aula el carnet de vacunación? Karina, como concepto teórico, los programas de vacunas tienen que funcionar a nivel de salud pública para la mayor cantidad de la población. Eso como un concepto teórico. Hoy las vacunas están disponibles en nuestro país. El 85, 89% de docentes ya se inmunizaron completamente. ¿Por qué es importante que ellos se inmunicen? Porque están permanentemente en contacto con los chicos. El virus va a llegar a los colegios, eso es evidente. O sea, no podemos negar, el virus va a llegar siempre. Todas las semanas vamos a tener positivos y hay que proteger a los profesores porque al tener mayor edad tienen mayor riesgo. Y a los niños también de paso, ¿no? Pero no debe ser una condicionante per se. Sí, hay que protegernos todos. Pero ellos tienen la obligación de estar vacunados. Hay que exigirles ese carnet. Más que la obligación, el compromiso con su salud, la de su familia y su sociedad de comprender que las vacunas a nivel poblacional funcionan bien cuanto más personas se vacunen. O sea, debe ser un compromiso de cada, no solo profesor. Esto funciona para toda la sociedad. Y ahí hay que hacer una campaña fuerte con ese 15% que qué ha sucedido, por qué no se inmuniza. Y entonces trabajar fuertemente para que en lo ideal el 100% de profesores estén inmunizados. Hay que hacer un control ahí de vigilancia epidemiológica para ver con algunos grupos especiales de riesgo cambiar las actividades. Si hay un profesor que tiene alto riesgo pero es indispensable por la estructura del colegio pues que haga actividades educativas al aire libre donde el riesgo se va a minimizar enormemente. Hacer un aula para él en un ambiente abierto y el riesgo va a ser menor. Pero las vacunas son fundamentales pero no deben condicionar por una razón. Porque en un país donde la tasa de inmunización es baja hay dificultades de acceso, dificultades de información. Mientras avance en paralelo podemos implementar la educación pero si la condicionamos la educación siempre va a estar después, pasos después, porque vendrá la dosis de refuerzo. Ya no serán dos dosis, sino en pocas semanas será norma la dosis de refuerzo después de cinco o seis meses y vendrá otra. Y entonces siempre vamos un paso atrás. ¿Qué es lo que proponemos? De que se abran ya las clases. Ahora, como decía la representante de UNICEF, en estas seis semanas que quedan, que se aperturen los colegios para hacer ensayos y error y aprender para que en enero, febrero, marzo, dependiendo de las curvas epidemiológicas, la estructura social, las diferencias geográficas de nuestro país, se vaya implementando con flexibilidad en cada región. Pero si no logramos hacer esto en este momento, va a ser muy difícil en el contexto ideal de marzo del 2022, abrir todos el primero de marzo porque no habrá el contexto ideal. Muy bien. Entonces hay que comenzar con implementar, porque si hay que comenzar a ensayar, a equivocarnos, hay que comenzar ya de a poquitos para que después que llegue el 100%, no nos equivoquemos con todos. Muchas gracias al doctor Omar Neira. Él es experto en salud pública y siempre nos está ayudando en esta campaña para que el presidente, profesor, escuche y por fin ponga una acción. Manos a la obra para el retorno a clases de los chicos, porque no solamente le hace daño a los chicos, sino al futuro de nuestro país. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir a... Karina, solo un segundo, por favor. Solo un segundo. Por supuesto. Quiero comprometerte, por favor, que puedas acompañarnos este domingo a las 10 y 30 de la mañana en la Avenida de la Peruanidad. Vamos a hacer una cruzada para que este retorno sea pronto. Y comprometerte, porque tú te comprometiste desde hace muchos meses en la importancia de educación. Espero puedas y nos puedas acompañar para poder marchar con medidas de bioseguridad y decirle al país, la educación importa sobre todas las cosas. ¿Hacia dónde se van? ¿Hacia el ministerio? Marchamos, no. Marchamos de la Avenida de la Peruanidad hacia la Plaza San Martín. Es una marcha, es una cruzada para sensibilizar a la sociedad y decirle, si te importa el futuro de tus hijos, tu familia, tu sociedad, tu país, tienes que marchar por la educación porque es el motor de cambio. Sin educación, no vamos a cambiar como sociedad. Muy bien, ahí estaremos como exitosa de todas maneras. Muchísimas gracias al doctor Omar Neira por acompañarnos siempre. ¡Gracias!